Hola amigos, como están? Sean bienvenidos, dejen sus likes, sus comentarios y pues aquí me miran con mi blusita dejen sus likes, sus comentarios, gracias por entrar a ver el video bendiciones para cada uno de ustedes, dejen sus likes, sus comentarios y compartan, ahorita Mario estaba aquí trajando leña pero ya se va de paseo, dice que quiere irse de se va a robar a Sara por un rato, dice, bueno miren a Sara como va ya se va Sara, ya me voy, si pues bien chula va bien bonita, que pasa que me puse este pantalón porque conmigo ya íbamos a ir allá es cierto que solo jugué este pantalón, tengo el único pantalón porque los demás pues yo ya, allá están con mi hermana, los mandé todo porque como yo ya no uso pantalón, ya no, pero fíjese que cuando uno va a la nueva que uno es más seguro de ir con pantalón es cierto porque a veces uno va con falda y en un descuido se cae uno, todo enseña que ya no tiene mucha panza sí, lo que pasa es que como ya está tomando el remedio de la señora, le ha bajado bastante el estómago Sara ¿el primero sí tenía bastante de axímel? mira, que cuando nomás llegó aquí, bien gorda y se le echaba mucho la panza pero en cambio ahora casi no ¿por qué? porque como ahorita está tomando el remedio que o sea el tratamiento que le están dando pues ya Sara ya se le está bajando bastante la panza dice que hubiera unos comentarios y dijiste una muchacha, no sé si es muchacha o no es verdad dice que le dé la receta, la que yo estoy tomando dice que ella, no sé que ella también tiene eso lo que tengo dice que ella quiere también y ya les demostramos es palo de giote y si a ustedes les llama duda buscan en google y ahí ustedes digan para qué sirve el palo giote, el palo giote creo que se llama y ahí le va a tirar todo, eso es muy bueno para desinflamar el vientre y para la infección eso no se va a encontrar donde ellos viven eso sí, en el estado no hay es una ciudad donde ellos están pues ¿cómo encontramos entre todos esos casos? los han encontrado así como que el remedio, natural sí, eso sí es cierto ¿sí es Mario? pues sí, como ellos no pueden encontrarlo tal vez si le encuentran, entonces ellos vienen por acá pero de que ellos les encuentran allá donde ellos viven no les encuentran sí, es cierto allá pues ciudad y todo eso ¿sí es Mario? pues sí y ahorita decidimos mejor ir a pasear que bueno vaya mucho la verdad como muchas veces me dicen que Mario no me está es cierto que yo pues no he salido sí, salgo pero así como y ya solita no ya no conqué como yo la verdad que yo sí ya no me llama la atención increíblemente Mario así va a mí pero ese pantalón ya está pálido sí pues no importa tiene una de dos años y no la he cambiado y es de la que gusto porque es la única que tengo sí pues saludos para todos ahí suscriptores y ustedes también pues necesitan que les mande saludos saludos para todos ya que ustedes dicen que las bendiciones ya pues ya les va a llegar a ustedes su corazón lleno de gozo ya también pues tenemos ahí un poco de bendiciones para todos los que están en casa los que se sientan antes de venir a su casa ya que de venir de su trabajo que diga perdón ya entonces pues ahí se ponen a sentar a ver lo que nosotros hacemos los contenidos aquí con Rosita y familia ya que familia y todo va porque somos unidos ya que ella es casada pero estoy unido con ella ya que estamos juntos pues en las novedades ya que saludos para todos y un fuerte abrazo ya que ustedes dicen que no la llevamos bien pero ahí vamos fuerza y bendición y siempre humildad y respeto y respeto y respeto sí eso también lo que quiero hablar yo también que quiero yo dije a Rosita también que quiero aclarar algo porque sí me quiero con el hijo María que yo estoy casada también pero sí como le dije yo la verdad que queríamos ir a averiguar eso porque la verdad que ya cumplimos un año ya tenemos un año y no sé si un mes o más ¿sabes? que ya se puede divorciar uno entonces yo eso quiero quiero hacer divorciarme de uno casada mejor eso uno unido y no casada sí es cierto también eso Rosita ya más después creo que voy a arreglar esta casita aquí y no vamos a estar viviendo Rosita ah ah que ahí vamos a estar viviendo solo vas a arreglar estas tablas lo único que quemar ahí es arreglar las tablas porque ahorita no hay nada ahí adentro y dale una buena lavada con esto no yo que la gente así decía tener un cuartito así separado es bonito pero esta casa está bien jodida pero está jodida la casa madre ahí entra mucha brisa de agua pero lo que tiene es quitar las reglas y también se puede poner pero dentro de bambú ajá así bien circuladito bien bonito que es si bien circuladito de bambú se puede y poner aquí veía que están esos todo lleno de bambú ajá calidad madre pero hay que echarle como se le ha que echarle diésel para que no se le entre mucha polilla sí porque yo así he visto que es bonita pues yo pues he vivido aquí y que es que es bien bonito o a veces de nailo también queda bonito sí es cierto yo les recomendaría que mejor de lámina levantado le hice el aire ahí si ustedes pueden ver que ahí la circulamos nosotros de nailo por el motivo que mucha agua cae mucha agua azota adentro entonces hasta que el tiempo de lluvia ha azotado mucha agua me saludo a rita ah si le han pedido saludos a rita yo me recuerdo también a fabiola martine es una suscriptora bien ajá yo igual mire yo he visto me meten en los comentarios y dicen Sarita porque no me mandan saluditos pero yo a veces igual le voy a mandar un saludo allí a René ahí de la capital también a la familia Alemos que está en su formulía es una suscriptora también pues un saludo allí para mi familia que está en México también en México en México en México Menda ve como se llama pero en México si México es se escribe en México pero se pronuncia México ajá te lo pelaron niña ahí va se está apurando ahorita como usas también madalar como arte como arte vayan se ven mucha ustedes yo deteniéndolo estoy aquí yo para hablar a grabarle a mi mamá iba que en las tardes así cocinan así tortean y cabalos te aparecen llévelo llévelo va entonces vayan pues ahí cenan su taquito echen 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 su agüita si lástima que no tienen mi teléfono sino que 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 grabaran allá cuando vayan otro día Sara como ustedes siempre han salido ahorita hay que comprar un drone va entonces continuamos bueno entonces mi mamita ya está torteando mucha vean ve las tortillas mi mamá le llama a esas tortillas que cuando tiran aquí que tienen pedito bueno yo sinceramente ahorita pues empecé a a como se le llama eso a grabar estaba ayudando a mi mamá a tortear pero me fui luegoito a ver allá al azar aquí ahí ya se fueron a comer su taquito dice ya si andate Sara le dije yo nadie está agarrando le dije yo si que ajá porque hermano mañana va a estar hermano como voy magro no fue a trabajar no está malo se puso malo en la mañana le dio mucha fiebre y pues ahorita que se le calmó la fiebre patas para que te quiero se fueron ajá 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 si tomo remedio pues miren amigos todavía hay mangos unos que otros vean porque ya no hay casi ya no hay ajá se fueron la gente mamá se fueron está bueno que vayan a pasear ahorita que no tienen hijos porque cuando tengan hijos de olvidarte que le digo a que cuando estés cuando salgan con culo ajá ahí voy a ver más después de los goritos porque mi mamá se ponía celosa cuando mamá me junté con Hito hijo la gran chucha mi nena venite venite lo voy a traer voy a traerlo yo bueno escriben que no que no que no que pausé porque mi nena se levantó estaba durmiendo bueno amigos nos vamos a despedir gracias por vernos y así sigue mi mamá con su venta gracias por estar siempre pendiente a los videos que Dios me los bendiga me los guarde hoy y siempre a donde quiera que vayan a donde quiera que estén a donde quiera amigo muchísimas gracias gracias por tanto apoyo también que día a día pues aquí vamos a estar teniendo videos como va el negocio y todo eso luchando con la vida ah la venda de perfis va a seguir ah va a seguir pues bueno adiós